Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. De raíz. Hola, ¿cómo estás? Soy Luli Esperoni y sumo un nuevo podcast a Interés General. Hoy vamos a hablar de la salud de nuestras plantas y cultivos. Compartiremos algunos consejos para mantenerlas sanas. Conoceremos cuáles son las plagas y enfermedades más frecuentes. Y te daremos recetas para combatir esos seres indeseables de manera orgánica. Todo esto en 5 minutos. Hay un viejo refrán que dice, mejor prevenir que curar. Y en este caso también aplica para los jardines urbanos. Antes de meternos de lleno en este tema, recordá seguir nuestro canal en Spotify para escuchar nuevos podcasts todos los días. Ahora sí, el mejor remedio es mantener el hábito de la observación para identificar posibles problemas. Es importante mirar detenidamente y en detalle las hojas, por delante y por detrás. Los tallos y la superficie de la tierra para reconocer distintos insectos y hongos. También es fundamental mantener el sustrato libre de malezas y hojas secas. Para eso, podés desechar las hojas amarillas y las flores que se hayan marchitado. Además, debemos asegurarnos que su ubicación permita mantenerlas aireadas. Recordá cambiar el sustrato cada año para renovar nutrientes y colocar perlita y vermiculita para fomentar el drenaje y la porosidad en los suelos. Si vas a abonarlas, recordá que es mejor hacerlo en los meses de primavera y verano para ayudarlas a recuperar energías. El compost y el humus de lombriz son grandes aliados. Por último, mantén las hojas limpias de polvo para ayudarlas a que respiren mejor y realicen la fotosíntesis correctamente. Para eso, utiliza un paño o un trozo de algodón con un poco de agua tibia. Acordate que las especies crasas, cactus y suculentas no admiten que sus hojas se mojen. Para ellas, es mejor una limpieza en seco. Claro que a pesar de nuestra dedicación, las plagas y enfermedades pueden aparecer. Cuando detectes algún bichito o anomalía, lo primero que tenés que hacer es separar a la planta del resto. Así evitas que contagien a otras. Entre las plagas más comunes podemos distinguir la arañuela roja, que es imperceptible a la vista, pero podrás ver sus consecuencias. Puntitos blancos o telarañas en las hojas. Generalmente aparecen por climas secos o templados, casi siempre en verano o en invierno, cuando usamos mucho la calefacción. Para evitar su aparición, es fundamental rociar periódicamente las plantas tropicales con un poco de agua. Pero si ya se instaló un remedio orgánico que no falla, es el aceite de neem. Muchos viveros lo venden ya listo para aplicar. Otra enemiga es la cochinilla algodonosa. Es un insecto chiquito, medio ovalado y de color blanco súper molesto, porque se reproduce con mucha rapidez y ataca a la mayoría de las especies. Casi siempre se apoyan en las nervaduras de las hojas y desde ahí se propagan succionando la savia, debilitándolas. La única manera de combatirlas es despegándolas de la planta. Si los ejemplares atacados son cactus, podés disolver dos cucharadas de jabón blanco rallado en un litro de agua tibia y agregar dos cucharadas de alcohol. Pulverizá toda la zona afectada y utiliza un cepillo de dientes viejo para desprenderlas. En plantas de hojas grandes, podés pulverizar con la misma solución y quitar con algodón o hisopo. También pueden aparecer pulgones, que son bichitos que varían su color y tienen el tamaño de una semilla de sésamo. Podés eliminarlos con la receta del agua jabonosa. Ojo con esta plaga porque se agregan una melaza dulce que propicia la aparición de hormigas. Algo que también puede suceder cuando nos pasamos de riego o humedad es la aparición de hongos, que pueden manifestarse como manchas o despigmentación en las hojas. Una preparación que no falla para prevenir su formación y la de otras pestes es el alcohol de ajo. Esta solución es insecticida, fungicida y acaricida natural. Te paso la receta. Licua medio litro de agua con 170 mililitros de alcohol y 5 dientes de ajo. Cola la preparación, guardala en una botella rotulada y directo a la heladera. Aplica cada 15 días y hacelo al atardecer para evitar que los rayos del sol quemen las hojas. Por último, si en tu planta aparecen unas mosquitas negras, espacia los riegos porque se deben a un exceso de humedad. Y para evitarlas, esparcí un poco de canela en polvo en la tierra. Estos fueron algunos consejos para mantener la salud de nuestras plantas. En el próximo episodio de Interés General, vamos a hablar sobre los distintos tipos de multiplicación para seguir sumando ejemplares en casa. No te olvides de seguir a Interés General en todas las plataformas. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Gracias!